Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me he dado entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa El último pétalo me dijo con el chance No sé si es verdad pero si va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana cojo alergia buscando tu olor Tanto trofeo y aún me siento peleador, peleador Búscame al encendedor, ay Que si no te olvido me va a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el aire del día, por favor, por favor Que antes que te filicia pa' aquello que voy a olvidar, ay Yo te voy a olvidar, ay Antes que te filicia pa' aquello que voy a olvidar, ay Yo te voy a olvidar, ay Ey, 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 me estoy ahogando Y a la cola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Los tengo de gorro No sabes de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ay, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión Y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh, oh Los muchachos dicen que yo estoy charreando Oh, oh, oh Pero en bajita seguimos quemando Y antes que estés felicia Pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Antes que estés felicia Pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo antes que estés felicia Pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Antes que estés felicia Pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¡Gol! ¡Gol!